Muy buenos días, señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta actividad. Buenos días, señor Francés Pedro, director del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que nos acompaña esta mañana. Buenos días también, autoridad de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, invitados especiales y público en general. Señoras y señores, agradecemos su presencia e interés en conocer las nuevas condiciones que CONAPE presentará para el financiamiento de carreras en el año 2022. Esta nueva oferta de crédito educativo busca responder a las necesidades y requerimientos actuales del país, en consecuencia, con la coyuntura que enfrentamos. Le damos en este momento la palabra al señor Efraín Miranda Carballo, secretario ejecutivo de CONAPE, quien nos ofrece la bienvenida oficial a esta actividad. Buenos días, señor Miranda. Bienvenido. Adelante. Muy buenos días. En nombre de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, le damos la más cordial bienvenida a todos y todas que a través de las distintas plataformas nos acompañan en esta mañana. Especial agradecimiento a nuestro distinguido invitado, Francés Pedro, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior para América Latina y el Caribe. El Plan Anual de Crédito del año 2022 coincide con una fecha muy significativa. CONAPE cumple 45 años de servir a este país. Si debiéramos resumir en dos palabras cuál ha sido el aporte de esta institución a la sociedad costarricense, estas serían inclusión y movilidad social. La primera, porque ha permitido el acceso a la educación superior para todos aquellos costarricenses de los sectores más desposedidos y que de otra forma no hubieran podido formarse como profesionales. Con su título universitario, miles de costarricenses han podido acceder a nuevas oportunidades de trabajo, permitiendo la movilidad social. Estamos ante un momento histórico que requiere la generación de mayor cantidad de oportunidades posibles. Desde CONAPE consideramos que no es el momento de hacer diferenciación de condiciones, tomando como parámetro la carrera a estudiar, sino que, por el contrario, la conductura actual demanda que ofrezcamos mejores condiciones y más oportunidades para todos. De esta forma, la oferta de financiamiento para el año 2022, como ya casi lo anunciará mi compañero Roger, viene con muchas y mejores condiciones, así como con innovadores beneficios adicionales. Estamos seguros que este plan de crédito ayudará a que la mayor cantidad de personas que están pensando si inician o reactivan sus estudios lo hagan. Máximo en esta coyuntura, en la que poco a poco se dan signos de la recuperación de las condiciones sanitarias, permitiendo que se vayan normalizando las diversas actividades. Por ejemplo, las universidades públicas retornan a las clases presenciales para el periodo 2022, y es de suponer que los centros privados también lo hagan. Estas acciones nos refuerzan el sentimiento de que trabajar en CONAPE es, sin lugar a dudas, un gran orgullo y motivo de una enorme satisfacción. Pero cuando se anuncian decisiones como las que se darán hoy, estaremos compartiendo con todos ustedes este orgullo se va a multiplicar aún más. Y defuercan nuestra convicción sobre la verdadera y única razón que mueve los intereses de esta organización, que son nuestros prestatarios. En concordancia con esto, con satisfacción, les informo que esta mañana estaremos haciendo un anuncio histórico que traerá enormes beneficios para nuestros clientes y servirá para impulsar la educación y reactivación económica de Costa Rica. Siendo absolutamente conscientes de la realidad que aqueja miles de familias costarricenses y entendiendo que la única manera en la que las personas puedan mejorar su condición socioeconómica es por medio de la superación personal y que esta superación pasa en muchos casos por una formación profesional, en CONAPE nos hemos propuesto para el año 2022 ofrecer alternativas de financiamiento que realmente respondan a las expectativas y necesidades actuales de nuestros clientes. Es así como para el próximo año dispondremos de suficientes recursos para nuevos préstamos, refundiciones, ampliaciones para los préstamos vigentes y en condiciones que ninguna otra entidad ofrece en el país. Además, vale la pena destacar que el 60% de estos recursos disponibles irán a prestatarios de las zonas de menor desarrollo relativo. Conscientes de que la educación es el arma más poderosa que puede existir para cambiar un país por completo, en CONAPE hacemos todo lo que está a nuestro alcance para apoyarla y promover que cada vez más jóvenes accedan a la educación. En medio de la pandemia, fuimos la única institución financiera que bajó su tasa de interés y hoy nuevamente somos los primeros y únicos en ofrecer condiciones que realmente marcarán una diferencia. En CONAPE contamos con financiamiento para técnicos, bachilleratos, licenciaturas, maestrías y doctorados, así como para matrícula, colegiatura, trabajos finales de graduación, compra de equipo como computadoras, entre otros financiamientos. Recordemos además que CONAPE cuenta con un fondo de avales destinado a personas de procedencia indígena o en condición vulnerable y nuevamente para el año 2022 hemos fortalecido este fondo, que ha sido clave para que muchos jóvenes accedan a una educación superior y que, por su condición socioeconómica, de otra manera no habrían podido hacerlo. Esto nos ha convertido en un modelo que ha sido motor de desarrollo nacional, impulsando la educación y ayudando a que miles y miles de personas puedan disfrutar de un mejor futuro gracias a que lograron obtener un título. El éxito de CONAPE no se enmarca dentro de las paredes de la institución, por el contrario, trasciende a las fronteras del país y se refleja en tantos y tantos profesionales que hoy disfrutan de una mejor calidad de vida gracias a que pudieron tener acceso a un préstamo. Incluso hemos tenido hasta tres generaciones en una misma familia que estudiaron una profesión con el apoyo de un préstamo de CONAPE. Creo que todo este trabajo y el compromiso que tenemos con Costa Rica lo demostramos con hechos sólidos y acciones contundentes. Por esto es que a cada uno de las 77 personas que trabajamos aquí nos da mucha satisfacción, orgullo, poder ofrecer hoy a Costa Rica este plan de crédito del año 2022. Muchas gracias. Gracias. Se hablará enseguida el señor Francesc Pedro, el exdirector del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, quien nos honra con su presencia esta mañana. Bienvenido, señor Pedro. Buenos días y gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias. De verdad que es un placer estar con ustedes. Ojalá reuniones como esta tuvieran lugar más frecuentemente en distintos países de nuestra región e incluso más allá. Porque en el fondo lo que hay que hacer hoy es celebrar el esfuerzo que una entidad, en este caso CONAPES, está haciendo para ajustar su oferta a lo que es un contexto radicalmente distinto al que teníamos prácticamente dos años atrás. Y creo que es muy importante esta función de palanca que entidades como CONAPE pueden desarrollar para garantizar no solo que seguimos trabajando para una mayor equidad en la educación superior, sino que lo que aún es más importante en estos momentos. Intentamos hacer todo lo posible para que nadie se quede atrás. Y quiero recordar en este sentido... Señor Pedro. Sí. 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 Disculpe que le interrumpa. No le vemos en este momento en pantalla. No sé si tiene su cámara activa. Sí, perfectamente. Sí, como antes. No toqué nada. Vamos a ver. Bien. Ahora, quizás. Bueno, vamos a esperar. A ver. Si gusta. Creo que hay algunas personas que sí pueden verle. Ajá. Hay otras que no, pero debe ser eso algún aspecto ya meramente técnico en cada una de las diferentes computadoras. Lo importante es que le estamos escuchando y pues continuamos así. En algún momento pues se verá en aquellas computadoras donde no está siendo visible en este momento. Pero todo bien, señor Pedro, puede continuar aquí. No hay ningún inconveniente y más. Muchas gracias. Me estoy viendo mensajes a través del chat que me dicen que la mayor parte de los participantes exactamente me están viendo. Usted no se pierde nada, los organizadores no se pierden nada, porque soy realmente una persona realmente... Bien. Muchas gracias, señor Pedro. Continúe, por favor. Gracias. Muy bien. En cualquier caso, quisiera compartir una breve presentación que puede ayudar a situar el esfuerzo que hoy presenta CONAPE en un contexto más amplio, como ha dicho la presentadora, de las tendencias y de los desafíos que tiene la educación superior en el conjunto de la región. Me van a permitir, por tanto, que me apoye en esta breve transparencia. Ahí vamos. Muy bien. Para empezar, quisiera destacar que cuando uno intenta hacer una radiografía de los desafíos, lo primero que tiene que hacer es poner negro sobre blanco desde qué perspectiva está examinando la realidad, en este caso, de la educación superior en América Latina y el Caribe. Entonces, a mí me parece muy transparente compartir con ustedes cuáles son los principios que desde la UNESCO y desde nuestro instituto nos permiten examinar esa realidad, porque así se entenderá mejor por qué colocamos el foco en determinados desafíos en lugar tal vez de en otros. La primera, muy rápidamente, la primera es que consideramos que la educación superior es un bien público y social. La segunda es que, como tal, debemos garantizar que el derecho a la educación superior está considerado, desde una perspectiva de educación a lo largo de la vida, como parte integral del derecho a la educación que rige para todas las personas sin exclusión. En tercer lugar, que consideramos que los estados son los garantes del ejercicio de ese derecho a la educación. Es decir, una cosa es que esté en la legislación y otra cosa es qué medios se colocan efectivamente al servicio de que ese derecho pueda realizarse. Y eso creemos nosotros que es una responsabilidad de los estados. Y en cuarto lugar, estamos hablando de educación superior, que tiene una característica muy específica y es que, para realmente exceder, debemos garantizar que estas instituciones operan en un contexto de autonomía, de autonomía política, de autonomía institucional, para garantizar así la libertad académica que caracteriza, en definitiva, la provisión de la educación superior, por su conexión, precisamente, con la producción de nuevos saberes a través de la investigación y de la innovación. Bien, estos son los cuatro principios que nos permiten focalizar la atención sobre cinco grandes desafíos que yo solo tendré tiempo desbozar. El primero es el desafío de la calidad y de la pertinencia. Y en este sentido, quizá tenemos una buena noticia y es que la educación superior sigue pagando dividendos en nuestra región. Es decir, sigue existiendo un premio muy importante para aquellas personas que consiguen efectivamente graduarse en educación superior. Miren, a su izquierda tienen, por ejemplo, el diferencial de ingresos entre los titulados de educación superior y aquellas personas que solo tienen educación media. Fíjese, por ejemplo, en el caso del Brasil, ese diferencial es del 250%. Es increíble. Es prácticamente casi el doble de lo que es la media en los países de la OCDE. Es impresionante el diferencial de ingresos que se puede generar. Pero, además, también es verdad que ese premio que conlleva el paso por la educación superior se traduce, fíjense ahora a la derecha de sus pantallas, en una mayor protección contra el desempleo. Como pueden ver, en todos los países, sin excepción, en el contexto de la OCDE, pero en general de los pocos países de los que tenemos información en América Latina, incluido Costa Rica, evidentemente, es fácil ver que las tasas de ocupación de los titulados de educación superior son muy superiores a aquellas personas que solo tienen una titulación equivalente a la secundaria o media. Bien, para centrar un poco la atención y que quede algo de esta rápida presentación, voy a compartir con ustedes una cifra que me parece extremadamente importante, porque efectivamente existe un premio, pero al mismo tiempo nuestra región tiene un desafío muy importante en términos de calidad. Y es que, fíjense, solo el 46% de los estudiantes que se matriculan en la educación superior consiguen efectivamente graduarse en los años esperados o en esos años más uno. Esto es una cifra realmente espeluznante, porque significa que apenas algo menos de uno de cada dos consigue el éxito en la educación superior. Ni qué decir tiene que esto tiene un fuerte componente que nos habla de la calidad de la prestación del servicio de educación superior, pero también de las condiciones de vulnerabilidad de una parte muy importante de nuestros estudiantes, que, lógicamente, cuando cuentan con buenos apoyos, pueden conseguir mayores perspectivas de éxito. No hará falta que les comente hasta qué punto la pandemia habrá hecho probablemente que esta cifra, que es una cifra anterior a los efectos de la pandemia, desgraciadamente se reduzca aún más y que, por tanto, nuestro problema con la calidad hay aumenta. En segundo lugar, también para dar un poco de buenas noticias, tenemos otro desafío muy importante, que es la innovación. Debemos considerar que este experimento en el que hemos pasado todos, estamos todavía pasando, ¿verdad?, de uso intensivo de la tecnología para garantizar la continuidad del servicio pedagógico, no deja de ser ni más ni menos que una ventana de oportunidad. Es decir, la pregunta que debemos hacer es, ¿hasta qué punto estos esfuerzos que hemos realizado? Y que demuestran que nuestras instituciones, nuestro profesorado, están también abiertos al aprendizaje y a los desafíos del entorno y responden a ellos con celeridad. Bien, ¿hasta qué punto esta respuesta, que en más de un caso ha sido de un cierto heroísmo, se va a traducir en un pozo que va a quedar con nosotros cuando la pandemia desaparezca? Yo no tengo la respuesta, pero sí puedo decir que compartiendo datos, de nuevo, anteriores a lo que sería el impacto de la pandemia, es fácil ver que el uso, por ejemplo, de la tecnología para elementos vinculados con la matriculación, en general, con los procedimientos administrativos de las universidades, había progresado mucho tanto en Europa como en América Latina y quizás menos en el ámbito de la docencia. Por tanto, efectivamente, la pandemia lo que habrá hecho, presumiblemente, es acelerar una tendencia que estaba con nosotros en términos de innovación y de mejora, inevitablemente, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y aquí me van a permitir que comparta con ustedes también algo que, en este caso, tiene visos de ser una buena noticia, y es el 22. 22% del profesorado universitario en América Latina y el Caribe que estiman, antes de la pandemia, que en los últimos cinco años sus estrategias docentes habían evolucionado. Y esto me parece muy importante porque, en el fondo, viene a acreditar que, a pesar de que, en términos generales, todavía no estemos donde querríamos estar en términos de calidad docente, lo cierto es que el sector de la educación superior es un sector en el cual la pedagogía está generando muchos progresos. Estamos mejorando. Y esto tiene que tener a la fuerza un impacto muy grande sobre la calidad y, por consiguiente, las tasas, por ejemplo, de retención a las que me refería anteriormente. Inevitablemente, a través de la pandemia, hemos conseguido que prácticamente todos los docentes universitarios, sin excepción, se hayan dado cuenta de la importancia que tenían no solo las competencias digitales, sino, por encima de todo, las competencias pedagógicas que dan sentido a su labor. En definitiva, no basta con ser un buen investigador para ser un buen docente universitario. No se aprende a ser un buen pedagogo sencillamente basándonos en la experiencia previa. Hay que desarrollar una serie de estrategias que, afortunadamente, buena parte de nuestras universidades en la región están contribuyendo a poner en práctica. Tercer elemento, y esto ya les parecerá mucho más cercano a lo que hoy estamos viendo, que es, precisamente, el desafío de la equidad y de la inclusión. Y aquí sí que me gustaría decir, de nuevo, que a veces las apariencias engañan. Miren, estas son las tasas netas de participación en la educación superior. Pueden ver, en el caso de Costa Rica, es un 25%. Esto viene a decir que, prácticamente, de cada 10 jóvenes en la edad de ingresar en la educación superior, una cuarta parte consiguen, efectivamente, ingresar en ella. Es decir, de cada 10, 2,5 estudiantes o futuros estudiantes están, efectivamente, ingresando. Con criterios internacionales es importante destacar que, cuando un país consigue superar la barrera del 15%, como es el caso de Costa Rica, empezamos a decir, de acuerdo a esta terminología que hemos acuñado, que ese sistema de educación superior está entrando en una etapa de masificación. No lo tomen como un término peyorativo, porque este término viene del inglés, y no intenta más que dar cuenta de esta idea de que cada vez es mayor la masa de personas que estará accediendo a la educación superior. Tenemos otro término que corresponde a la línea que he situado arriba, que es cuando conseguimos que el 50% de cada cohorte ingrese en la educación superior. Entonces, hablamos de procesos de universalización, no de masificación, sino de universalización. Estamos lejos todavía de ese contexto que es tan frecuente, por ejemplo, en América del Norte o en multitud de países europeos, pero países como Chile, Perú o Argentina están avanzando rápidamente hacia ese contexto, en buena parte por exigencia de sus procesos de democratización y, en buena parte, también porque sus economías y sus sociedades así lo exigen. Por tanto, buenas noticias en este sentido, a pesar de que yo creo que las apariencias engañan. De hecho, debemos decir que el papel que las ayudas financieras, y por eso es importante, digamos, traerlo a colación en un día como hoy, el papel de las ayudas financieras puede ser tremendamente importante. Aquí tienen, por ejemplo, en un análisis que realizamos conjuntamente con el Banco Interamericano, Interamericano, Ápice y nosotros mismos, el estado un poco de lo que sería el porcentaje de beneficiarios de programas públicos de becas y créditos como porcentaje global de la matrícula universitaria. Como pueden ver, de los países con los que trabajamos, que son algunos de los países con los sistemas de educación superior más desarrollados, Costa Rica es uno de los países que efectivamente más brilla en el ámbito justamente de esas ayudas económicas. Otra cosa es hasta qué punto, una cosa es la cobertura y otra cosa es hasta qué punto esas ayudas son realmente relevantes y hacen, por consiguiente, una diferencia. ¿Qué porcentaje de esos estudiantes, si no hubiera sido gracias a esa ayuda, no estarían en la universidad? Eso es lo que probablemente debemos responder, porque si no, puede estar sucediendo que terminemos de financiar a clases medias que, en definitiva, de todas maneras, ahora van a realizar un esfuerzo menor, pero que, de todas formas, habrían enviado a sus hijas y a sus hijos a la educación superior. Aquí, cuando hablamos de democratización, hablamos efectivamente de esfuerzos destinados en particular a garantizar que poblaciones vulnerables, que sin la ayuda financiera no habrían accedido a la universidad, no solo accedan a ella, sino que terminen con éxito. Permítanme que, en este sentido, les comparta también una cifra, que es también demoledora. Son siete veces más las probabilidades de acceder a la educación superior en función del quintil en que uno se sitúa. Cuando uno está en el quintil 5, por tanto, en la extracción socioeconómica más alta de una sociedad en América Latina, por término medio, tiene siete veces más probabilidades de terminar accediendo a la educación superior que aquellas personas que están en el quintil más bajo. No dos veces, no tres veces, no cuatro ni cinco, sino siete veces más. Fíjense, además, que tenemos un rango muy importante entre nuestros países que va de entre dos veces y hasta dieciocho veces más en países que son vecinos, precisamente, de Costa Rica. Por tanto, decir que hay dieciocho veces más oportunidades de acceder a la educación superior si uno está en el quintil 5 que en el 1, habla muy mal del estado de la equidad y de la inclusión de esos sistemas. Por tanto, mucho progreso que realizar todavía por delante. Cuarto elemento muy querido por la UNESCO es todo lo relativo a la movilidad y la internacionalización. Miren, para nosotros, la región de América Latina tiene todavía grandes retos. En realidad, como pueden ver, uno de los principales problemas es que apenas tenemos movilidad internacional dentro de la región y que cuando la tenemos, esa movilidad va a parar sistemáticamente, de una manera abrumadora, a un único país, que es Argentina. Bien por las universidades argentinas, pero mal para el conjunto de la región, porque eso significa que se producen enormes desequilibrios entre oferta y demanda. Lo lógico sería esperar que los porcentajes de estudiantes entrantes y salientes dependieran, lógicamente, de una razón más centrada en el equilibrio y, por tanto, más centrada en la equidad. Y eso nos hablaría igualmente de una calidad pareja entre nuestros sistemas. Todavía no estamos ni mucho menos allí. Y en este sentido, permítanme que comparta otra cifra, y ya voy terminando con ustedes, que es la del 38%, porque, fíjense, apenas un poco más de un tercio de los estudiantes de nuestra región que deciden completar sus estudios o iniciarlos en un país distinto, apenas un poco más de un tercio decide quedarse en nuestra propia región. Por consiguiente, hay mucho que hacer y, probablemente, el esfuerzo que haya que hacer no tenga que ver tanto o exclusivamente con la financiación al estudiante, sino, sobre todo, con la creación de incentivos para la aparición de redes de universidades de carácter regional en las cuales esta movilidad de estudiantes, que en el fondo es un reflejo también de la movilidad de los académicos, cobre sentido. Y termino con un quinto elemento, igualmente muy querido para la Unesco, que está hoy en la agenda del día más que nunca después del prácticamente fracaso de la COP26, que es todo lo relacionado con la sostenibilidad. Miren, las instituciones de educación superior tienen un doble desafío. No solo convertirse ellas mismas en organizaciones más sostenibles, por ejemplo, en cuanto al diseño de sus edificios, a sus actividades o al uso que hacen de los recursos energéticos en un contexto de circularidad, sino que también tienen una responsabilidad ineludible como ejemplos e influenciadores de lo que son los posibles esfuerzos en aras de la sostenibilidad vinculados a los objetivos del desarrollo sostenible que deberían desarrollar las comunidades, las sociedades, las economías a las que estas instituciones, nuestras instituciones, deben servir. Por tanto, no se trata tan solo de conseguir ser más sostenible, sino de conseguir también, a través de la investigación, de la formación, de la extensión universitaria, garantizar que las sociedades a las que servimos también avanzan en esa sostenibilidad. Es lógico esperar que nuestras instituciones de educación superior representen la vanguardia de nuestros países en materia de sostenibilidad. Pues bien, en este ámbito, por desgracia, todavía no tengo una cifra que compartir con ustedes. Mis esperanzas están puestas en que allí donde he podido tener contactos con autoridades universitarias, con docentes, incluso con organizaciones estudiantiles, para preguntarles acerca del estado de la sostenibilidad, siempre he obtenido respuestas muy positivas. Yo diría que existe una elevada dosis de concienciación entre todos los actores. Pero, por desgracia, yo no estoy todavía en condiciones de compartir ninguna cifra que nos permita evaluar todavía dónde estamos en esa carrera, carrera que está ya atravesando el Ecuador, porque el horizonte del 2030 está justo frente a nosotros. En fin, para discutir estos desafíos y otros que probablemente en aras del tiempo he tenido que dejar en la cartera, la UNESCO convoca el próximo mes de mayo una conferencia mundial de educación superior, la tercera, que es un acontecimiento que solo sucede una vez cada década. Se va a celebrar en Barcelona y van a ser diez los temas clave que se van a incorporar ahí. Entre ellos, como pueden ver, el tema de la inclusión y el acceso a la educación superior. Quisiera invitarles a que sigan estrechamente los desarrollos de esta conferencia, que tendrá además un formato híbrido, probablemente el formato que las conferencias internacionales de ahora en adelante vayan a tener en todo el mundo, para garantizar efectivamente que su voz y sus preocupaciones están ahí. Sí, hay maneras de tratar la inclusión considerando el papel de los mecanismos de financiación, pero además los mecanismos de financiación forman parte de otros temas igualmente importantes, como son directamente la financiación de las actividades de esa educación superior, financiación de las instituciones, de la oferta, pero financiación de los estudiantes también, financiación de la demanda. Nosotros en el Instituto hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de la OI, de la Secretaría Iberoamericana, del Banco Interamericano y del Banco de Santander, con la idea de generar una consulta a la que les invito a participar, en la que iremos tratando cada uno de los diez temas, para intentar entender cuáles son de una manera mucho más detallada los desafíos a los que nos enfrentamos en la región y las distintas respuestas desde una perspectiva de pluralismo que se están generando. Les invito encarecidamente a que tomen también parte en esta consulta que hemos iniciado. Ahí encontrarán en la web todos los detalles. Y nada más, espero que esta breve presentación, espero que en tiempo y en forma de esos desafíos, se convierta indirectamente en una celebración, como dije al principio, de este esfuerzo que hoy CONAPE presenta. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, señor Pedro, más bien, gracias a usted por su participación, por acompañarnos esta mañana y sin duda alguna por esta valiosa presentación con estos datos que nos dan un panorama y un contexto de esos retos que hay actualmente en la región. Nuevamente, muchísimas gracias. Bien, vamos ahora a conocer el Plan Anual de Gestión de Crédito 2022 con las nuevas condiciones de financiamiento que regirán para el próximo año. Antes les informamos que al finalizar esta presentación, abriremos un espacio de consultas, las cuales ustedes nos pueden hacer llegar a través de este chat, del chat de la reunión. Pueden escribirnos su nombre, la organización o medio de comunicación al que le presentan y por favor el nombre de la persona a quien le dirigen la pregunta. Le damos ahora la palabra al señor Roger Granados, el exjefe del Departamento de Crédito de CONAPE, quien nos presenta el Plan Anual de Gestión de Crédito 2022. Señor Granados, bienvenido. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Les agradecemos profundamente. Estamos acá para hacer la presentación del Plan Anual de Gestión de Crédito para el año 2022. Este plan de crédito que tenemos y hemos preparado es un resumen de todo lo que son las políticas crediticias que vamos a tener propuestas para el financiamiento de estudios en el año 2022. Les recuerdo que la apertura de la recepción de solicitudes de préstamos se va a realizar a partir del 1 de diciembre del presente año. Esto para aplicar con las nuevas condiciones que les vamos a presentar de parte de CONAPE. Todo este trabajo que hemos venido realizando representa un gran esfuerzo para la institución en el sentido de que tratamos de ayudar a la mayor cantidad posible de estudiantes mediante las condiciones que estamos proponiendo. Estamos muy seguros de que estas condiciones van a estar orientadas y van a beneficiar a muchas personas. Invitamos a todos aquellos estudiantes o personas que estén por iniciar estudio, personas que estén por retomar sus estudios para que se acerquen a CONAPE y que conozcan un poco sobre qué es la propuesta que tiene CONAPE porque estamos seguros de que va a ser las mejores condiciones que se van a encontrar en el mercado para el financiamiento educativo. En lo que respecta al plan de crédito Bien, en lo que respecta al plan de crédito les comunico que para el próximo año tenemos un presupuesto que ronda los 31 mil millones de colones. Es un presupuesto bastante importante para la institución y queremos ponerlo a disposición de los estudiantes. En relación con el año anterior, este presupuesto representa un aumento de un 20% que aproximadamente son unos 5 mil millones de colones más que están disponibles para los estudiantes. Hemos hecho un cálculo de que queremos lograr el financiamiento de unas 4 mil 884 personas. Eso significa que en relación con el año anterior vamos a financiar aproximadamente unos 1 mil 200 estudiantes más que los que hemos financiado en el presente año. Quiero recordar también que este presupuesto y esta cantidad de estudiantes que estamos financiando o que vamos a financiar va a incluir tanto lo que son préstamos nuevos que podemos decir que son aquellos estudiantes que estén ingresando a estudiar o con un nuevo financiamiento a partir de este año 2022 y también estamos incluyendo las ampliaciones de préstamos que es para aquellos estudiantes que por alguna razón el presupuesto que habían establecido en el crédito inicial no les está alcanzando sea porque vayan a estudiar un nuevo grado académico o porque los costos quieren actualizarlos. Y por otra parte también tenemos abierto el crédito para lo que son refundiciones que esto se trata de estudiantes que ya se encuentran en su etapa de recuperación del préstamo que están pagando y que quieren llevar una nueva carrera o quieren retomar la que anteriormente estaban llevando mediante alguna especialidad o para finalizar lo que habían iniciado. En cuanto al financiamiento de carreras es importante señalar que CONAPE está dispuesto para el financiamiento de todas las carreras siempre y cuando estas estén debidamente autorizadas y aprobadas en el país o fuera de nuestras fronteras por la entidad que le corresponde. Por ejemplo, en Costa Rica las carreras deben estar aprobadas sea por CONESUB, CONARE, Consejo Superior de Educación, por ejemplo. En el caso del financiamiento para estudios en el exterior le va a corresponder esa aprobación a las entidades que estén debidamente acreditadas en el país de origen. CONAPE tiene financiamiento además de todas las carreras y podemos generalizar de que estamos financiando prácticamente que todos los niveles de estudio. Por ejemplo, estamos iniciando desde acciones formativas del INAH así como también lo que es la educación técnica dual y los técnicos en general. También estamos financiando grados como los bachilleratos, las licenciaturas. Por otra parte, también tenemos el financiamiento que estamos otorgando para especialidades, maestrías y doctorados, o sea, todo lo que es la rama de los posgrados tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras. También hemos visto que en los últimos años se ha empezado a presentar una situación en la cual los estudiantes han estado pidiendo financiamiento para realizar estudios de forma virtual. Entonces, sí que quiero dejar muy claro que CONAPE no tiene ninguna diferenciación entre si el financiamiento lo pide el estudiante para hacer un programa que sea presencial o un programa que sea virtual, o si no, también podría ser mixto, tanto en Costa Rica como se dijo anteriormente, como también en el exterior. Hemos establecido como una meta institucional que para el pedido 2022 el 60% de nuestro presupuesto va a ser orientado al financiamiento de estudiantes que provienen de zonas de menor desarrollo relativo. Esto de acuerdo con la clasificación que tiene el Ministerio de Planificación. ¿Qué es lo que va a financiar CONAPE en el próximo año? Bueno, tenemos además de los costos directos que se pagan en la universidad, como son la colegiatura, la matrícula, los trabajos finales de graduación. CONAPE también les puede dar financiamiento para lo que nosotros denominamos gastos de sostenimiento. ¿Qué incluye eso? Ahí podemos incluir dentro de ese financiamiento lo que es el transporte, lo que es alojamiento, lo que es alimentación y gastos relacionados, que son, digámoslo así, gastos importantes, pero que son indirectos al estudio. También es importante señalar que el estudiante puede pedir financiamiento para equipo de cómputo, para tabletas y herramientas que son necesarias para poder llevar sus estudios adecuadamente. Por otra parte, también dentro de este financiamiento que tiene CONAPE, se pueden incluir los gastos de notariado y los gastos de avalúo para estudiantes que vayan a presentar una garantía que sea de tipo hipotecaria. En este próximo año, 2022, dentro de los cambios que estamos realizando, hemos establecido que CONAPE va a colaborar a los estudiantes que requieren una garantía hipotecaria, asumiendo los costos que corresponden a los honorarios. Eso mediante trabajos que estarían realizando desde nuestras oficinas centrales con nuestro equipo legal. Muy importante señalar que para el próximo año, CONAPE ha establecido que va a tener una tasa de un 4-5% anual. Esta tasa de interés es la más baja que hay en el mercado. A pesar de que CONAPE ya ha venido realizando disminuciones en la tasa de interés, ha considerado que en este año que nosotros hemos denominado que va a ser de la reactivación económica del país, hemos considerado que es importante hacer un esfuerzo adicional y de esta forma bajar la tasa de interés. Esto le va a permitir a los estudiantes pagar una cantidad inferior en la que corresponde a los intereses sobre su préstamo. Por ejemplo, les puedo señalar que un estudiante que pide un préstamo por 8 millones de colones con esta tasa de interés estaría pagando aproximadamente una cuota mensual de 84 mil colones. Si el monto de la deuda puede llegar a los 15 millones de colones, esta cuota mensual abarcaría los 146 mil 300 colones. No puedo dejar de señalar que esta es una importante ayuda que CONAPE le está dando a los estudiantes que vayan a solicitar un préstamo. Y esto no es la primera vez que lo hacemos, sino que CONAPE ha sido constante en eso y ya desde el año pasado hemos empezado a bajar la tasa de interés siempre pensando en ese beneficio que tenemos que darle a los estudiantes. Otro de los beneficios que tiene la institución y que da en sus préstamos corresponde a que al estudiante le damos libertad para que pueda matricular su programa de estudios en la cantidad de materias que se puede matricular su bloque completo de materias o podría eventualmente disminuir la cantidad de materias de acuerdo con las condiciones que esté presentando. Por otra parte, también tenemos que el préstamo nosotros lo estamos otorgando de acuerdo con el avance académico del estudiante y lo vamos entregando por ciclo lectivo, sea cuatrimestre, semestre o el ciclo lectivo que tenga el estudiante. Esto le va a permitir a los estudiantes que solamente el préstamo vaya generando intereses sobre el monto que CONAPE le ha entregado, no sobre el monto total del préstamo porque no lo ha disfrutado, sino solamente sobre la cantidad que CONAPE le ha venido entregando periódicamente. Por otra parte, tenemos que el periodo de estudios de un estudiante con CONAPE puede llegar hasta los 9 años mientras que está llevando su programa de estudios. También tenemos que, en lo que respecta a la recuperación del préstamo, tenemos que este periodo podría estar alcanzando hasta los 14 años, el cual se va a dar de acuerdo con el monto de la deuda que tenga el estudiante. Finalmente, también queremos señalar que el estudiante tiene que elegir cuál es la forma mediante la cual va a cancelar el préstamo CONAPE. Nosotros tenemos dos opciones. La primera es cancelar al finalizar sus estudios, cuando ya haya encontrado algún trabajo, alguna forma mediante la cual vaya a ser remunerado. Y la otra forma también que lo ponemos a disposición es cancelar durante el periodo de estudios. Este no necesariamente tiene que ser la cuota completa, sino que puede ser que el estudiante empiece a cancelar una cuota simbólica, una cuota que le cubra intereses. Esto lo podríamos estar negociando. Lo normal es que el estudiante se le da el beneficio para que cancele hasta el final de sus estudios. Dentro de las otras condiciones que tenemos y que estamos ofreciendo para este año 2022, es que le podemos financiar a los estudiantes deudas que tengan con universidades o con sus centros de estudio, lo que nosotros llamamos deudas oficiales que pertenezcan a los periodos 2021-2022. Esto porque sabemos que a algunos estudiantes se les ha presentado una situación en la cual han tenido que abandonar sus estudios ya prácticamente finalizando el curso. Y al final de cuentas, pues no lo han terminado de cancelar en las universidades y por lo tanto no han recibido sus calificaciones. Entonces CONAPE pone a disposición de ustedes la facilidad para que esas deudas oficiales sobre materias que han sido ganadas, CONAPE se las podría estar reconociendo dentro del préstamo que van a solicitar. CONAPE como institución financiera tiene que respaldar los créditos que otorga mediante una garantía. Sabemos que hay algunos estudiantes que por situaciones especiales no pueden aportar esa garantía. Entonces, a partir de esto, hemos creado lo que nosotros denominamos un fondo de avales. Este fondo tiene aproximadamente dos años de estar en funcionamiento con la institución y ya hemos financiado más de 260 personas. El fondo de avales, como les indicaba anteriormente, es una ayuda que estamos otorgando para esos estudiantes que no pueden aportar una garantía de cualquier tipo. ¿Y cuáles son esos estudiantes? Bueno, está direccionado el fondo de avales para personas indígenas o personas que han sido calificadas por el IMAS en condición de vulnerabilidad, de pobreza básica o pobreza extrema. Para el próximo año tenemos un presupuesto establecido en 1.400 millones de colones, con lo cual tenemos la convicción de que vamos a financiar a unos 120 estudiantes que pertenezcan a las condiciones que se señalaron anteriormente. Y el tope que estamos estableciendo para ese tipo de préstamos sin garantía corresponde a 9 millones de colones. Ahí estamos incluyendo tanto lo que son los costos directos de la universidad, por ejemplo la matrícula de la colegiatura, como también los gastos de sostenimiento que les había mencionado anteriormente, como por ejemplo alimentación, transporte, alojamiento y gastos similares. Adicional al tope del préstamo de 9 millones de colones, también ponemos a disposición de estos estudiantes que puedan solicitar hasta 500 mil colones para la compra de equipo, que puede ser una computadora, una tableta o algún equipo que sea necesario para sus estudios. En cuanto a tope de financiamiento para estudios en Costa Rica, nosotros tenemos que para lo que son pregrados y grados en el país, vamos a dar un tope de 40 millones 200 mil colones, lo que se traduce en que sería hasta 7 millones 300 mil colones, lo que podríamos estar otorgando en un solo año. Los gastos de sostenimiento, estamos hablando que podría llegar a los 3 millones 294 mil colones, con un tope de 274 mil colones que serían mensuales. Para lo que son tanto posgrados en Costa Rica y estudios en el exterior a nivel de pregrado, grado o posgrado, CONAPE ha establecido que va a otorgar financiamientos hasta los 36 millones de colones. Eso incluye tanto los costos de la matrícula, la colegiatura y también los costos de vida. CONAPE también ha establecido otros topes diferenciados para lo que son gastos propiamente relacionados con el estudio. Por ejemplo, les indicaba anteriormente lo que es la adquisición de materiales y equipo como computadoras y otros más, donde el tope sería 500 mil colones para materiales específicos que son necesarios para esa carrera y para lo que es la compra de una computadora para este tipo de préstamos donde el estudiante aporta una garantía, tendría un costo de 750 mil colones máximo. También tenemos los otros costos que son necesarios para graduarse de un estudiante, que son requisitos de graduación, como son los trabajos finales y que van desde 340 mil colones para niveles de estudio técnicos hasta los 825 mil colones que sería para doctorados. Las universidades públicas generalmente presentan costos un poco más bajos que las universidades privadas y por eso hemos establecido que el financiamiento que les estaríamos otorgando para los pregrados y grados en Costa Rica sería de 3 millones 294 mil colones anualmente. Mientras que para los posgrados en las universidades públicas mantenemos el mismo tope que en las demás universidades y llega hasta un monto de 36 millones de colones. De forma general, los requisitos para solicitar un préstamo nosotros los hemos catalogado que son bastante sencillos de completar por un estudiante. Lo importante en este sentido es que el estudiante cuando esté llenando la solicitud de préstamo se cerciore de que está aportando la información completa y que no nos esté enviando información que tal vez no trae todas las condiciones que nosotros estamos pidiendo porque eso finalmente le va a crear reprocesos y el préstamo pues no le podría salir en los plazos que el estudiante va a requerir. Entonces, por favor, cuando estén llenando la solicitud deben de cerciorarse de que esa información venga completa. Dentro de estos requisitos para el estudiante les estamos pidiendo que los préstamos están orientados a personas costarricenses y que estén ya graduadas del colegio, o sea de secundaria, salvo casos por ejemplo como lo que es la educación dual y las acciones formativas del INAH que en esos casos no necesariamente están pidiendo que las personas sean graduadas de secundaria. Adicionalmente les vamos a pedir realizar un test vocacional el cual se encuentra de nuestra en nuestra página web que es www.conape.go.cr. Otra de los requisitos es que nos presenten una fotocopia que esté elegible, fotocopia de la cédula perdón, que sea elegible y que venga por ambos lados. Y finalmente deben de tener una cuenta con el Banco Costa Rica la cual es muy sencillo de abrirla. Otros de los documentos que CONAPE requiere para el préstamo van a corresponder al núcleo familiar. Entonces los padres o encargados deben de presentar una constancia de salario para poder certificar cuál es la condición que tiene. Si la persona que, digamos, con quien viven en su núcleo familiar es una persona pensionada, pues simplemente tiene que presentar una constancia original y vigente de la pensión que están recibiendo. Otros de los requisitos que también tiene que presentar el estudiante corresponden a una fotocopia elegible del título que ha obtenido como bachiller cuando así lo va a requerir la carrera. Y también una certificación o constancia de las notas del último año que estuvieron en el colegio. Por otra parte, las universidades les vamos a pedir requisitos también que tienen que entregar el estudiante donde viene el programa oficial de estudios y una proforma sobre los costos que van a recibir o que van a devengar esa carrera. CONAPE está solicitando para estos préstamos, siempre como se ha indicado anteriormente, como institución financiera que es, que se presente una garantía sobre el préstamo. Entonces los estudiantes interesados en venir a requerir un préstamo con CONAPE pueden aportar, sea una garantía fiduciaria, sea con fiadores, que puede ser desde un fiador, puede ser la misma persona que garantiza su préstamo, si es una persona salariada, puede ser también una hipoteca, puede ser títulos valores o puede ser una mezcla de todos los indicados anteriormente. Nosotros en CONAPE estamos muy deseosos de que las personas se acerquen a nuestra institución y como se dijo anteriormente, ya tenemos la apertura del crédito a partir del primero de diciembre. En ese momento ya pueden empezar a llenar la solicitud. Les recordamos que estas solicitudes de préstamo no necesariamente tienen que venir a la institución a llenar los documentos. Esta solicitud de préstamo la van a encontrar en nuestra página web y a partir de ahí empiezan a llenar todos los requisitos y posteriormente nos envían por correo en un sobre los requisitos junto con la solicitud de préstamo. A partir de ese momento nosotros la estaríamos recibiendo y estamos iniciando el análisis del crédito y posteriormente nos estaríamos comunicando con ustedes regularmente para informarles cuál es la situación de ese préstamo. Entonces, finalmente, los invito, invito a todas las personas para que comuniquen y que difundan esta iniciativa de CONAPE de poder darle financiamiento a muchos estudiantes. Creemos que estamos en una etapa de tiempo en la cual es importante que las personas avancen, que las personas se puedan desarrollar académicamente, que puedan obtener un título y de esta manera impulsar todo lo que es el desarrollo del país. Agradecemos nuevamente a todas las personas que nos han estado acompañando. Muchas gracias. Gracias a usted, más bien, don Roger, por esta presentación. Les invitamos ahora a conocer algunas de las historias que hay detrás de cada crédito educativo y que sin duda alguna les han permitido a miles de familias en Costa Rica generar desarrollo y también progreso social. Enseguida, estas historias. Soy de la Suiza de Turrialba. Vivo con mis papás y con mi hija de dos años. Mi papá es oficial de seguridad y mi mamá trabaja en casa. Desde pequeña me ha gustado estudiar y soñaba con entrar en la universidad. El colegio lo saqué en el nocturno de la Suiza para cuidar a mi bebé durante el día. Hola, soy Paola y gracias a CONAPE estoy cumpliendo un sueño, el de estudiar derecho. CONAPE sigue apoyando a jóvenes como a Paola que quieren cumplir el sueño de estudiar. Hola, soy Emigdio y tengo 37 años. Ahora viajo a la universidad en Ciudad Quesada para seguir con mi carrera. Orgulloso de poder vivir esta experiencia y poder compartir un poco de mi cultura. Gracias a la oportunidad de que ahora CONAPE le da a nuestra gente y he podido retomar el estudio. CONAPE sigue apoyando con el Fondo de Avales a personas que como Emigdio quieren cumplir el sueño de estudiar. Costa Rica necesita seguir educándose. CONAPE Vivimos en Chachagua. Mi mamá trabajó como conserje y también hacía repostería. De todo con tal de sacarnos adelante. Hasta que pudo estudiar gracias a CONAPE y convertirse en profesional. Ella es Marielos. Y al igual que mi papá, que fue agricultor, también con CONAPE logró sacar una carrera. Soy Diana y ahora sigo sus pasos para superarme. Tuve que dejar mi casa para ir a la U. Ahora comparto apartamento con varias compañeras. Fue un cambio extremo, pero estoy segura de mi decisión de estudiar. CONAPE continúa apoyando a miles de jóvenes y familias como la de Diana a cumplir el sueño de estudiar. Costa Rica necesita seguir educándose. CONAPE Bueno, son historias reales de personas que han requerido un crédito educativo de CONAPE para cumplir su meta profesional y que hoy han logrado surgir y tener más desarrollo y progreso social en sus familias. Lo que además se traduce en más desarrollo para el país. Señoras y señores, es momento de habilitar el espacio para las consultas que ya nos han llegado al chat de esta reunión. Gracias a cada uno de ustedes por permanecer conectado en esta actividad y además por las consultas que nos realizan. Vamos a realizar la primera consulta. Dice esta persona, tengo una consulta. En mi caso soy residente permanente. ¿Puedo optar por un préstamo? No sé si en este caso quizá don Roger pueda ayudarnos con esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, en relación con esta consulta, se había indicado anteriormente que los préstamos de CONAPE, dentro de los requisitos que tenemos, es que las personas sean costarricenses. Entonces, de momento, una persona residente no podría optar por un crédito en nuestra institución. Gracias. Muy bien, don Roger. Muchas gracias. También nos consulta la señora Maricel Mora. Dice, Gabriela Maricel Mora, soy miscelánea, tengo un salario menor a los 300 mil colones. Mi esposo trabaja en el sector público. En las universidades públicas no me brindan beca por los salarios. Yo quisiera saber si será que con él y mi salario puedo optar por un préstamo en CONAPE. Don Roger, también agradecemos. Muchas gracias por la consulta. En la institución, nosotros podemos otorgar préstamos y generalmente lo que buscamos es que entre más bajos sean los ingresos, pues tiene más posibilidades de puntuar para obtener un préstamo. Yo le solicitaría a la señora que nos presente la solicitud de préstamo. Trataríamos de ayudarle en todo lo que sea posible. Sí, es importante dejar claro que CONAPE lo que otorga son créditos, son préstamos. Y no se trata de becas, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. Pero perfectamente puede aplicar con la solicitud y nosotros trataríamos de estarle ayudando porque el factor de ingresos, entre más bajo sea, pues tiene más puntuación para poder acceder a un préstamo con CONAPE. Bien, don Roger, nuevamente muchas gracias. También nos consulta Nicole Valeria Vargas. Dice, las personas que salimos este año nos graduamos hasta el próximo año. ¿Cómo haríamos en ese caso? No sé, quizás, si tal vez pueda especificar un poco más o don Roger, usted logra interpretar esta pregunta. Claro. Nosotros sabemos que por situaciones especiales el Ministerio de Educación había establecido que los colegios públicos estarían finalizando sus clases hasta principios del mes de enero. Entonces, por lo tanto, los estudiantes podrían estar graduando a partir de esa fecha. En este caso, CONAPE lo que ha dispuesto es que el estudiante puede iniciar con todo lo que es el proceso de la solicitud de préstamo. Para efectos de matricular, el estudiante podría solicitar una carta en CONAPE, mediante la cual se le indica al centro de estudios que ese estudiante está realizando un trámite con CONAPE. Sí va a quedar pendiente el requisito que tenemos del título de educación, el cual el estudiante tendrá que presentarlo posteriormente. Entonces, durante el proceso que estamos realizando, el análisis de ese crédito, el estudiante va a entregarnos la copia del título para completar todos los requisitos. Pero lo que sí buscamos nosotros es darle condiciones a los estudiantes para que puedan matricular y que no vayan a perder ese primer cuatrimestre. Como aquel que había sucedido hace unos años atrás, que se presentó una situación muy similar. Entonces, como les digo, inician con la solicitud de préstamo, empiecen a llenar la información, empiecen a recopilar todos los requisitos que se piden para ello. Y nosotros le estaríamos entregando una carta en la cual se les indica a las universidades que ese estudiante está realizando un trámite para que posteriormente nos vaya a presentar el título mediante el cual se pueda demostrar que está graduado de la educación secundaria. Muy bien, don Roger, gracias. Eugenia Pérez nos consulta si las universidades pueden realizar algún convenio con CONAPE para ayudar a los estudiantes con este tema. Nosotros hemos tratado en CONAPE de acercarnos a las universidades para buscar diferentes tipos de convenios, ayudas, la promoción de los créditos, ayudarles con la parte de la garantía que tienen que aportar los estudiantes. Entonces, perfectamente pueden acercarse a CONAPE las universidades. Estamos muy abiertos y muy dispuestos a poder establecer convenios de diferente tipo. Esto lo pueden canalizar directamente en la oficina de mercadeo de CONAPE. Y pueden contactar a Ilse Yohani. En el chat les estamos poniendo cuál es el correo de ella para que la puedan localizar y nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, podemos realizar una reunión previa para conocer cuáles son las condiciones en las cuales quiere la universidad establecer esos convenios y para ver de qué manera podríamos ampliar esas iniciativas que tienen las universidades. Muy bien, Nancy Nicole nos consulta que ella quiere estudiar en un instituto especializado en belleza que se puede aplicar por el beneficio del crédito. Como se había indicado durante la presentación, CONAPE lo que requiere es, para otorgar un financiamiento, es que las carreras estén debidamente inscritas y avaladas por la institución que le corresponde en el país. En este caso, creemos que si es un instituto que estuviese avalado, avalados por Consejo Superior de Educación, podría estar optando por un financiamiento. Si no estaba avalado, pues entonces CONAPE no podría estarle dando ningún tipo de financiamiento porque la ley no se está inhibiendo para realizar este tipo de acciones. Bien, doctor, ¿cuál es el máximo de fiadores que una persona puede tener? También nos consultan. Los préstamos en CONAPE tienen que tener una garantía que corresponde a un 20% del monto que está solicitando el estudiante. Este 20% debe de cubrirse, sea con uno o con más fiadores. Entonces, por lo tanto, no hay un límite para que los estudiantes pongan fiadores. Puede ser, si no les alcanza con uno, pueden poner dos, tres, cuatro o los que vayan a requerir. En ese aspecto, pues no hay ninguna limitación. Nos consultan también si una señora ya pensionada podría ser fiadora en este caso. Perdón, si podría ser deudora o fiadora. Fiadora, don Dore. Ok. En casos, para ser fiadora, no podría. Lamentablemente, pues una persona ya con una pensión no tiene un ingreso que podría ser eventualmente, digamos, embargable en caso de que vaya la persona que vaya a pagar. Y por lo tanto, CONAPE no podría estar recibiendo como parte de la garantía. Tienen que ser personas que estén laburando de forma reciente para poder participar como garante de los préstamos. Muy bien, don Roger. El señor Javier Barrantes nos hace varias consultas. Son tres puntualmente. Si gusta, le voy dando una por una. La primera dice que usted mencionó que CONAPE asumirá el gasto en honorarios y el costo del avalúo. Para ello, el estudiante debe asumirlo y pasarles la factura o ustedes lo trabajan directamente con el dinero asignado. Ok. Vamos a aclarar un poquito. CONAPE lo que estaría otorgando, digamos que el financiamiento sí se va a otorgar tanto para gastos de avalúo, como también para gastos de notariado. Los gastos de notariado, en caso que el estudiante quiera realizarlo con CONAPE, solamente va a tener que pagar los gastos, por ejemplo, digamos lo que corresponde a timbres y otros costos adicionales. El resto de los gastos que corresponde a los honorarios propiamente del profesional, CONAPE los estaría asumiendo mediante su asesoría legal en la institución. Perfecto, don Roger. La segunda consulta es, bueno, ¿cuándo habilitan el fondo de aval para el 2022? El fondo de avales va a estar habilitado igual que el resto de los préstamos a partir del 1 de diciembre del presente año. Ya a partir de ese momento el estudiante interesado y que cumpla con las condiciones, ¿verdad? Porque nosotros hemos establecido condiciones diferenciadas para los estudiantes que vayan a participar del fondo de avales. Inicialmente tienen que presentarnos la condición de que sean indígenas o que estén en una condición de vulnerabilidad, de ingresos bajos y demás. Entonces, que se encuentren en pobreza o pobreza extrema. Entonces, esos son, digamos, parte de los primeros requisitos que tiene que presentar el estudiante. Porque, como se dijo anteriormente, no está disponible para personas, para todas las personas, sino solamente para un sector de la población costarricense. La tercera pregunta, señor Barrantes, es que si los topes crediticios por el monto del préstamo y la cantidad de fiadores se mantienen. Si se hablo del tope de 7.500.000 colones y 18 millones de colones, por ejemplo. Bueno, en estos casos específicos que nos está preguntando el señor Barrantes, el tope lo hemos aumentado, ha pasado de 7 millones y ha llegado a 8 millones de colones. Eso para préstamos fiduciarios cuando se presenta solamente un fiador. Y en el caso, digamos, de lo que son los préstamos hipotecarios o con garantía prendaria, perdón, de un título valor, el tope ha pasado de 18 millones a 19 millones de colones. Bien, don Roger, ¿se puede pedir el préstamo solamente para un año, es decir, para el internado médico universitario? Claro, el préstamo en CONAPE se puede solicitar en cualquier momento. Lo puede pedir un estudiante que sea de nuevo ingreso, por decirlo de alguna forma, que apenas está empezando en su carrera. O también lo puede pedir un estudiante que vaya a mitad de carrera o con solamente un cuatrimestre. Como también lo pueden solicitar aquellos estudiantes que lo requieren para un internado o para realizar su práctica profesional, para realizar su tesis, también podemos darle un préstamo que sea solamente para la compra de la computadora. Con eso nosotros no tenemos ningún inconveniente. Bien, nos consultan que si todavía tienen convenio con FODELI. Bueno, el convenio con FODELI finalizó hace ya unos tres, cuatro años atrás y en este momento pues no ha sido reactivado. Perfecto. También nos preguntan que, dice, me gustaría saber si se podría solicitar un solo préstamo para concluir estudios de bachillerato, licenciatura y gastos de sostenimiento. Bien, el préstamo de CONAPE incluye todos esos rubros. Incluye, digamos, lo que corresponde a los gastos directos de la universidad, como son la matrícula y la colegiatura de materias. Eso lo pueden incluir adicionalmente los gastos de sostenimiento y otros gastos para compra de equipo. Y el estudiante puede pedirlo para bachillerato y licenciatura o solamente para uno de los dos grados. Con eso no hay inconveniente. Lo importante acá sí es que el estudiante debe saber que si pide para ambos grados, posiblemente pues la garantía que nos vaya a tener que aportar va a ser un poquito superior a lo que sería si solamente aporta o solicita para un bachillerato. Don Roge, nos consulta que si se incluyeron nuevas carreras o se mantienen las del año pasado. Las carreras, esto es muy importante de aclararlo, porque tal vez alguna parte de la población cree que CONAPE no le está dando financiamiento a todas las carreras. Y realmente CONAPE financia absolutamente todas las carreras que se imparten en el país y que estén debidamente aprobadas por el CONESUD, el CONARE, Consejo Superior de Educación, por ejemplo. Estos son los organismos encargados en el país de autorizar las carreras. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos interesa saber que finalmente hay un filtro en el cual ya una institución del gobierno ha establecido que esta carrera cumple con todos los requisitos necesarios para que un estudiante pueda culminar y que pueda graduarse adecuadamente. Bien, otra de las consultas dice, mis estudiantes son de pobreza extrema. Para lograr ingresar a la universidad, ellos necesitan el dinero de CONAPE para matricular. ¿Mantiene siempre las condiciones de que lo que dan es un reintegro de dinero y que por lo tanto ellos deben de matricular con recursos propios? Bueno, no logro como interpretar muy bien la pregunta porque recordemos CONAPE es una institución financiera y lo que otorga son préstamos, no está otorgando épicas. Entonces, no sé a qué se refiere con la parte del reintegro. Los estudiantes deben de llenar una solicitud de préstamo en la cual establecen un plan de desembolsos de acuerdo con la cantidad de materias que vayan llevando. Entonces, el primer desembolso que les hace CONAPE es contra la firma de un contrato de estudios el cual va a firmar tanto el estudiante como sus fiadores. Entonces, en este momento, el estudiante toma el dinero y va y cancela lo que corresponde a la universidad. Si pidió gastos de sostenimiento, pues la diferencia sería lo que le estaría tocando a este estudiante. El siguiente ciclo lectivo, llámese cuatrimestre o semestre, el estudiante puede venir y pedir el dinero antes de la matrícula del siguiente cuatrimestre. Entonces, en ese sentido, pues no habría ningún reintegro que realizar. No tienen que hacer ningún desembolso porque CONAPE les estaría dando el dinero antes de que realicen la matrícula. Eso sí, siempre y cuando el estudiante nos indique que están aprobando las materias. Porque si está reprobando las materias, pues ahí el problema sería otro. Y tendríamos que revisar a ver si aplica o no aplica darle el siguiente desembolso. Bien, ¿cuándo inician y finalizan los periodos para presentar los documentos en el caso de estudiantes regulares que ya tienen crédito? Pero también hay otra consulta relacionada a que cuándo se reciben las solicitudes para las personas que desean estudiar en el 2022. Quizás si podemos unir estas dos preguntas. Claro, nosotros tenemos que el primer, para el primer cuatrimestre del año 2022, CONAPE tiene abierto el crédito a partir de este primero de diciembre. O sea, ya prácticamente que la próxima semana pueden acceder a nuestra página web y desde ahí empezar a llenar la solicitud y completar los requisitos para que nos envíen los documentos a cada institución y que nosotros procedamos con el análisis. Entonces, esa es la fecha que tenemos. Primero de diciembre de este año, iniciamos con el financiamiento para el próximo año. En lo que respecta a la recepción de solicitudes para desembolsos de estudiantes que ya son regulares con CONAPE, que ya tienen un préstamo aprobado y que desean matricular el primer cuatrimestre del año 2022, CONAPE ya tiene abierto en este momento la recepción de solicitudes. Entonces, pueden realizarlo ya sea mediante nuestros sistemas informáticos de forma remota o también podrían presentarse a CONAPE para completar esa solicitud de préstamo. Pero ya lo tenemos abierto y en cualquier momento lo podrían estar solicitando. Bien, don Roger, muchísimas gracias por su colaboración. Agradecemos también a cada uno de ustedes por estar acá, pero además por todas estas consultas que nos realizan. Tenemos muchas consultas en este momento que por cuestiones de tiempo no podríamos abarcarlas en su totalidad. Sin embargo, aquellas preguntas que no fueron respondidas en este momento, bueno, vamos a darle seguimiento y acá quedan en el chat. Quizás se nos pueden colocar su correo electrónico o algún contacto para que se les pueda dar respuesta a todas estas consultas que ustedes tienen. También nos han estado pidiendo el link de esta actividad, la grabación. Bueno, va en el transcurso del día, va a estar colocada en las redes sociales de CONAPE que ustedes pueden consultar. También ahí están los números de teléfono, correos electrónicos para que puedan tener acceso a más información. Pero todas estas preguntas nos comprometemos a enviarles las respuestas lo más pronto posible. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Gracias por su interés en este tema. Y esperamos que nos acompañen en una nueva actividad. De momento, damos por finalizado el bloque de las consultas y también cerramos esta actividad. No sin antes, nuevamente agradecerles su compañía. Que tengan un muy bonito día. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.